¡Aña Juana Madrid! Primera vez que la canto, y el templo de Don Julio, que lindo, dice, señores vengo a contarles que hay nuevo, el canto en la sabana, señores vengo a contarles que hay nuevo, el canto en la sabana, en adelante van esos lugares, si tiene su diosa coronada, en adelante van esos lugares, si tiene su diosa coronada, y la vida tiene buena adelante, si tiene su diosa de los encanto, y si tiene su corona de reina, y lo bello que aquí está el magdalena. ¡Aquí te ponemos una gafa, el mejor tema es un estudio de grabación, y te pegamos cantando reggaeton. Gracias por tenerme en cuenta, manito. En serio, gracias. ¿Qué dicen? Vas a contar lo siguiente, conozco, yo soy rey querido. Vas a contar lo siguiente, conozco, yo soy rey querido, es el nombre de Dios, es de gente que tiene a su lado distinguido, es el nombre de Charo, es de gente que tiene a su lado distinguido. Que viva, la vida como aleno y dulce, que no le gocea el cielo, y que canta, alegre en la sabana, y detiene su diosa coronada. Que canta, el pobre Leandro Díaz, triste, por la serranía, triste, por la serranía, canta Leandro Díaz. Hay que dejar de planificar tanto, hay que fluir. Que canta, el pobre Leandro Díaz, triste, por la serranía. Cuando el rey querido llega de tarde a la serranía Cuando el rey querido llega de tarde a la serranía Hay que ponerle gallina, rellena, que el rey es fino, madre mía Hay que ponerle gallina, rellena, que el rey es fino, madre mía Le pones la mesa bien servida, tú sabes que Juan es gente fina Le pones un gran arroz volado que coma, el rey considerado que coma El rey considerado le pones un arroz trifásico Espero que haya buena proteína ¡Amañado! ¡Amañado! ¡Oye Andrés Felipe! ¡Añado! ¡Quiero, hermano mío! ¡Garga! ¡Se va cayendo, pues! ¡Garga! ¡Vamos! ¡Garga! ¡Bien! No, no, no Un aplauso para ustedes